La mañana y estoy en la puerta del Museo Thyssen Y no es que venga del Space y empalme para hacer reportajes Que he madrugado para ver todo este arte Hola, buenos días ¿Aquí ponéis sellito por si quiero salir y entrar luego? No, esto no es un bar Gracias Madre mía, madre mía ¿Cómo gente tan joven, tan temprano, haciendo cola en un museo? ¿Venís del After? ¡Qué excelente pregunta! ¿Mejor la fiesta o el museo? Mejor la fiesta Sí, es de los míos Fantástico Bua, bua, tiene tienda y todo, ¿vale? Vámonos de compras máximas Anda, mira, se han hecho un monopatín con el emoticono del WhatsApp Tenemos cafetería con su terracita y todo Al final los museos me van a molar más de lo que yo esperaba Perdona, ¿cuando puedas un gin toni? Esto es patético A ver, la cara está un poco seria, ¿sabes? La veo un poco rayada por algo Realmente sabemos que el retrato es póstumo Porque ella murió en el parto ¿Qué es póstumo? Es póstumo que el retrato se hizo después de su muerte Pues este es el nivel Es que este es el nivel